y bueno mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno mi gente esta vez estamos por acá en las canchas del bosque popular atrás de la pista de moto velocidad mi gente estén muy pendientes al vídeo la vamos a meter re duro vamos a meter en la ciclita mía y en la ciclita hay un parcerito que está acá está por atrás con el otro parcero y dios los bendiga las mejores energías a pedir a esta red a fuego a fuego